Es la tercera persona, es Dios, es tu espíritu, es quien ministra a la iglesia, es el que traje a los corazones cuando tú ves que la gente entra, oh mi Dios, es el que trabaja en lo más íntimo del corazón, es el que revela la intención del corazón, es el que desierne, es el que conoce lo de Dios, es el que entra, es el que penetra, Dios Espíritu Santo, es quien en este tiempo dirige, gobierna la iglesia, es con quien hoy en día nosotros tenemos que tener revelación, por eso Jesús estaba claro de eso, y lo estableció en el libro de los hechos, y le dijo no se vayan, no se vayan de Jerusalén, antes, gloria a Dios, no se muevan sin la presencia, no salgan sin la unción, hay peligro cuando tú te mueves fuera de la unción, cuando tú sabes nacido, hay peligro, hay peligro que te acepten cuando tú andas vacío, por eso Jesús dijo no se muevan sin esa unción, no salgan sin esa unción, esperen esa unción, que lo que hace el cambio, lo que hace la diferencia entre un hombre y otro hombre, es la unción del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo, es lo que hace el cambio, es lo que trae el cambio en el hombre, es quien transforma, es el que hace el cambio. Jesús lo estableció, no se vayan, hasta que sean investidos, tú sabes lo que es investidos, es como tener una vestidura encima de tu vestidura, ¿sabes? es como tener una coraza, aleluya, en el mundo espiritual tú no lo ves, pero en el mundo espiritual tú te has blindado, gloria a Jesús, tiene aleluya, tiene caparaza, tiene coraza espiritual, el diablo y los demonios saben, gloria a Dios. ¡Eh! Cuando el ángel de la muerte llegó, y estaba hiriendo a todos los primogénitos en Egipto, cuando vio la sangre del cordero, en los pinteres de la casa, decía ahí no, gloria a Dios, y ahí no se puede, gloria a Dios, con ese no, con esa no, gloria a Dios, ¡Eh! Con ese no, gloria a Dios, con esa no, ¡Gloria! 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 ¡Eh! El Espíritu Santo es medio de la iglesia, ¡El Espíritu Santo es lo que hace en la iglesia! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!